jajaja y solo iba a aceptarme jajaja igual yo iba a ser tan malo al lado hijo viste y quietate conmigo yo estoy haciendo mareo vos no estoy mareo no yo si ya me estoy sintiendo mareado va tomo una foto me quedé solido asi que me tomaron una foto desde alla pero me mareé espere pero lo voy a poner ahorita en foto